Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al show del problema. Un caso social. Tenemos una dificultad, un problema. Enfrentamos un problema social en el programa de hoy. Tenemos una señora que se llama Felicita López Armendi, que es una mujer que vive en un barrio de alta sociedad. Está muy molesta, muy enojada, porque tiene nuevos vecinos. Se ha mudado frente a su casa a Luis. Luis le gusta comer en la vereda, Luis se arma la parrillita afuera, le gusta el reguetón, le gusta la cumbia, escucha música, la escucha un poco alto. Y Felicita no estaba acostumbrada a esto. No entiende por qué Luis se mudó, cómo pudo mudarse a este barrio. Y la verdad que hasta le ha dado un portazo, porque él llegó con un choripán a la casa, llegó para ofrecerle comidita, le trajo una parrillita. Felicita, no quiere saber nada. El caso de hoy es un caso, no se le niega un choripán, no se le dice que no a un choripán. Pero bueno, es así, Felicita no está contenta, está con nosotros, vamos a conocerlo. Buenas tardes, Felicita, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Qué guapa que eres. Muchísimas gracias. Qué guapa que eres tú, mi niña. Muchas gracias, igualmente. Muy elegante. Muchas gracias. Felicita, ¿cuál es el problema que traes? El problema es enormemente serio. Realmente ha llegado a nuestro barrio una persona que nos ha sacado de todas las buenas costumbres que en él teníamos. Una persona que no sabemos la causa o por qué razón está viviendo en nuestro barrio, en frente de mi casa. Sí. Y ha hecho de este barrio una situación enormemente difícil y no estamos acostumbrados. ¿Molesta para vos? ¿Vos sos la voz del barrio? Así es. ¿Estás representando a toda la comunidad? Y separado de eso, lo tengo enfrente, que es lo peor. Vive enfrente de mi casa y nos ha sacado... ¿Qué es lo que te molesta? Sus ruidos, sus locuras, música a cualquier hora del día, a la noche. ¿A las horas de la noche? A la noche ni hablar. Trae gente que no corresponde. ¿Esto te molesta a vos? Felicita. A mí y a todo el barrio. Felicita, mira la imagen. ¿Se puede pedir, por favor, que esto es lo que te molesta a vos, que ponga la mesa en la vela? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Esto es manera de vivir en este barrio? Hemos perdido la calma, hemos perdido... No es gente bien educada, no es gente que cumple con las funciones que corresponde. No se ha alterado el orden. Le llega a... ¿Esta es su casa, Felicita? Así es. Ah, y ellos están frente a vos, acá están tomando mate, este es el hijo y el padre. Totalmente, totalmente. Además, llega gente a cualquier hora de la noche. ¿Cómo que llega gente a cualquier hora de la noche? Claro, y no sabemos, pero ponen autos que no son... son peligrosísimos. ¿Vos tenés miedo desde que ellos se mudaron? ¿Eso te pasa? A punto tal de que, claro, hemos estado en una situación que hasta he hecho una denuncia por esto. ¿Hiciste una denuncia? Sí, claro, claro, sí, por supuesto. ¿Entraste en gastos económicos, pusiste una alarma? Pero todo eso tenemos y bueno, y nos preocupa mucho la gente que lo visita y la gente que está dentro de su círculo. Pero porque vos hablaste con la gente que lo visita o no te comunicaste. No, 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 no quiero ni saber nada de él realmente. Realmente nos sentimos muy incómodos por su actitud. ¿Estuviste hablando con los vecinos del barrio y ellos también tienen miedo? Ellos están en las mismas condiciones que yo, por eso, en este momento soy quien ha traído el problema aquí para, bueno, para esplayarlo y ver qué se puede hacer correctamente. Bueno, señoras y señores, Felicita ha planteado su problema. Yo quiero decirles a ustedes que el problema es más grave de lo que ustedes están pensando. Felicita es la voz cantante de la comunidad. Ella ha llegado acá, parece ser que también... ¿Recibís carta de los vecinos molestos? Nos reunimos sin que los nuevos vecinos se enteren y para ver qué podemos hacer con ellos. ¿Vos crees que abandonen el barrio? Y nosotros queremos que abandonen el barrio y que vayan a vivir donde vivieron siempre. Porque tenemos una actitud enormemente muy fea dentro de nuestro barrio. En el barrio somos profesionales, con hijas profesionales, nietas que están en las universidades. Realmente el tema es durísimo. No, imposible de tolerar este desorden en un barrio. Desorden, le llama Felicita. Te hago una consulta, Felicita. ¿A vos no te parece que esto es discriminación? De ninguna manera, no lo discriminamos, para nada. Creemos, creemos que ellos tengan la misma actitud de convivencia que tenemos nosotros en nuestro barrio. Nada más que por eso. No entendemos cómo este tipo de gente ha podido venir a nuestro barrio. Bueno, Felicita expuso su problema. Vamos a ver, está en su derecho. Vamos a conocer a Luis, que es el vecino que ha comprado la casa. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Claribel. ¿Cómo te va? Todo bien, Claribel. Todo bien, le doy un abrazo. Escucha, le escuchaste las palabras de Felicita. Sí. Y bueno, somos, ahí ponemos una parrillita, hace poquito que nos mudamos. Y bueno, la señora parece que le molesta, los ruidos que hacemos. Está bien. ¿Qué ruidos hacen ustedes? A ella le llamas ruido, ¿vos cómo lo llamás? Ruidos comunes, corrientes. Bueno, escucha música. ¿Qué música escuchás? Cumbia, reggaetón. Ah. Ahí está, ahí está. ¿En todos? ¿Te molesta el reggaetón? Ahí está, ahí está, terrible. Ahí está, no, no, por favor, no. Por favor, no, no, por favor. Es como que estamos escuchando que Rodrigo, Gildar. Sí, de todo un poco. Yo me cansé, yo no lo sé. Ese tema te gustó. Ese truco ya yo lo sé. Ese tema lo conocés. No quiero que nadie más me hable de amor. Me cansé, yo no lo sé. Eso, ¿no? Eso escuchás vos. Si te molesta que le escuche eso. A ella sí le afecta. Felices los cuatro. Eso te gusta. También, sí. Le molesta esta música a ella. No, no. Ese yo. Y qué otra cosa, qué otros ruidos, porque me dice que le molesta que comas y pongas la parrilla y tomes el mate en la vereda. Estoy acostumbrado de esa manera. Siempre lo hice. Cuando ustedes llegaron al barrio, ¿la fuiste a saludar? Sí, como siempre, como toda persona común y corriente. ¿Y qué hiciste? Y bueno, lo fui a tocar, lo fui a presentarme a todos los vecinos ahí. ¿Tocaste el timbre de su casa? Sí. Y no, me miró a los ojos. Directamente agarró, me miró de abajo para arriba. ¿Qué te miró, venía acercante? La zapatilla. A ver, vení, vení. Ven, por favor, acercate. ¿Qué te miró, la zapatilla? Sí. Pero felicita, ¿qué le pasa a esta fe de zapatilla? No, 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 no es nuestra forma de vida, no es nuestra forma de vida, no, no. Es más, cuando me tocó el timbre pensé que realmente sería alguien que me quería robar o algo. ¿Qué vas a tocar el timbre, Panchulá? Sí, claro. Eso no es. Sí, sí. Totalmente equivocada. Es así. Para cual no me llegó a una intimidación por ruidos molestos. Ah, para, para, para un poco. Pero le llegó una intimidación por ruidos molestos a Luis. ¿A qué hora? ¿Hasta qué hora escuchás música? Perdóname. ¿Hasta qué hora escuchás música? A las 3, 4, 5 de la mañana de cualquier día. Ah, bueno. ¿Pero qué día? ¿En fin de semana o en semana? No, durante la semana. ¿Es así, Luisito? No hay un día. Y los fines de semana, sí, porque obviamente vienen mis amigos a mi casa. Claro, ahí está. Hacemos comida al disco. Igual. Pero, en los fines de semana, ¿qué hacés de comer? El olor a chorizo. ¿Qué juegan? ¿Al truco, esas cosas? Eh, sí, sí, sí. Sí. Claro. ¿Hay pileta en tu casa? Sí, en el fondo tenemos una pileta. ¿Y se tiran a la madrugada la pileta? Eh, no, a mes y cuando tomamos ahí mate. Bueno, no, porque es invierno. Claro, no, obvio. Una locura. Y, bueno, me gusta estar común y corriente, con short, medias. Ah, exacto. ¿Te molesta la forma de vestirse de ellos? Felicitan. Felicitan, ¿te molesta la forma en que se visten? Felicitan, ¿te molesta? Nos molesta todo el barrio. Yo soy nada más que la vocera del resto del barrio. ¿Esto vos lo sabías, Luis, que ella es la vocera del barrio? ¿Que la gente de la comunidad quiere que te vayas? ¿O hay gente en la comunidad que te dice, no, estamos contentos con vos acá? No, no, en un momento lo sentí... Es que no lo tratamos, no lo tratamos. Porque él no busca adaptarse al barrio que realmente ve. Un barrio silencioso, un barrio ordenado, un barrio que cumple las reglas sociales, un barrio que corresponde a gente que estudia, a gente que trabaja. Bueno, vamos a ver lo que está pasando acá. Por favor. Acá están Luis con su familia, están tomando mate. Llega, felicita. Buen día, doña, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Hoy chorifán tenemos. Cuando voltea esta invitada. ¿Qué te molesto que te dijera, doña? Que me dijera, doña. Es terrible. Señora, 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 o vecina. Vos me hablaste de que vos te... Ustedes son que estudiaron, que tienen profesiones. Todos, todos, tengo una hija profesional, tengo una nieta abogada. ¿Y tu nieta? Está estudiando en la universidad también. Y bueno, realmente estamos muy preocupadas porque, bueno, nada. No solamente yo. Pero él es comerciante. Comerciante. Sí. Parrillero. Parrillero. Ah, no, para vos no es un comerciante, es un parrillero. ¿Cuál es la diferencia? Vende comida, tiene un negocio. Claro, ¿dónde? Doña, nunca probé un sanguchito de vacío, así, jugoso, un chorri. En la calle, no se me hubiera ocurrido nunca. Ustedes, a ver, vos empezaste con una parrilla pequeñita y así que hiciste crecer a tu familia. Correcto. Sí. Gracias a Dios me está yendo bien y ahora pienso poner una parrillita en el barrio. ¡Viene! No sé si eso le molesta a la señora. Vamos a conocer la parrilla de Luis. Acá tenemos... Mira, acá está. ¿Esta es la parrilla? ¿Esta es la parrilla, Luisito? Sí. Es linda la parrilla, Felicitas. En el barrio nuestro. No, esta es la parrilla. Pero él quiere poner también una parrilla, acaba de hacerlo. No, no, nosotros vamos a restaurar. Es más, en el barrio tenemos una persona hace muchos años con una gran parrilla y nos reunimos ahí cada 10, 15 días. Y no molestamos a nadie. ¿No le darías lugar a la parrilla de él? Doña, me ofrezco si quiere, le hago parrillada para eventos, si quiere también. Le agradezco, le agradezco, le agradezco. No le cobro nada. No, no, le agradezco. ¿Pero por qué está tan cerrada? Él te ofrece una parrillada para un evento. Por su forma de ser, por su... ¿Cómo te parece que puede salir a tomar mate en la calle con el... A ver. En su casa. ¡Quiero tomar mate! Es un hombre barrio. Mira la parrilla, es linda la parrilla. No, no, bueno. Tiene un techo alto. No le cobro cubierto, señora, cuando venga. No, no, le agradezco, le agradezco. Ah, no te cobro el cubierto, te invita. No, no, no. A ver qué otro tenemos. Mira. Mira. ¡No, no, 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 no! ¿Pero qué es lo que te molesta tanto? Mira, mira la mesa. No, 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 no. Bueno, señores, tenemos un problema hoy en el show del problema. Felicita nos ha planteado que se mudó a su barrio Luis Gómez y que Luis inició su vida armando con una parrillita, accedió a vivir en este lugar, compró una casa, están viviendo ahí. A ella le molesta la presencia de esta familia porque hacen ruidos molestos, según ella, a la madrugada. Según Luis, es los sábados, los fines de semana que vienen sus amigos. Ella también nos plantea que se sienta insegura desde que Luis se mudó, que a los amigos de Luis no les gusta la forma en que se visten, no lo sé, todavía no me describió qué es lo que no les gusta de los amigos de Luis. ¿Juegan al fútbol en la calle, Felicita? Así es. En la calle hacen todo. En la calle hacen todo. Todo, todo. ¿La gente también? Todo, todo. Todo la gente que viene con él, todo en la calle, en las veredas. Doña, hacemos un picadito. Pero la gente del barrio no se une con él a jugar al fútbol. Todo en la calle. Hacemos un picadito. Hacemos de siete. Y bueno. No, no, no es así. La calle no es para esto. Transitan chicos, transita gente. De ninguna manera. Bueno, tenemos un problema. Acá tenemos un problema nuevos vecinos. Y para ella no son buenos vecinos. ¿Se acuerdan de aquella...? Para ella vendrían a hacer los roldami. Claro. Más o menos. Él vendría a hacer Tito. Claro. Y yo vendría a hacer la Jolie. A mí me echa. Exacto, exacto. Y bueno, acá estamos. Laura, ¿qué problema tenemos hoy? Necesito acordar de un buen programa. Mira, me parece que hay varios temas. Uno, la señora dice que no discrimina. Sí discrimina. Dos, acá hay temas. Por un lado, discriminación. Por el otro lado, ruido molesto. Por el otro lado, no sé si es un barrio privado o un barrio residencial. Es una pregunta para hacer. Porque en barrios privados a veces hay una reglamentación donde se dice que se puede hacer y que no se puede hacer. En este caso, si es un barrio residencial, si es un barrio como cualquiera, tranquilo, con buenos vecinos, ya es más difícil poner reglas. Porque depende un poco de la voluntad de Luis. Que tiene que entender que si tiene que ir a un jardín, su vida tiene que ser en el jardín y no en la calle. Para jugar al fútbol, para las cosas que él quiere hacer, tomar mate en su jardín. ¿Por qué tiene que tomar mate en la calle? Yo la entiendo, la buena onda, porque se ve que es un tipo bárbaro, que la parrilla, que el choripán, todo divino. Pero me parece que ambos van a tener que exceder. Y lo veo muy difícil. Silvia. Sí, yo veo acá un tema de discriminación fuerte. Gracias, muy amable. Un tema de discriminación hacia felicitas. ¿Hacia felicitas? Sí, yo creo. Hola, felicitas. Hola, gracias. Yo creo que te discriminamos sin querer. No te estamos comprendiendo, no podemos entender que sos de una educación diferente. Y que hay cosas que por tu educación no podés admitir. Sabemos que vas a tener que ceder. Como bien decía Laura, acá hay que negociar, porque ustedes son muy distintos. ¿De un acuerdo? Sí, van a tener que llegar a un acuerdo. Y voy a apelar entonces a todos esos recursos tuyos de buena educación, de respeto, de consideración. Digo, todo eso que estudiaste y aprendiste, te felicito y te admiro, lo vas a tener que poner en la mesa a la hora de negociar. Sí, señora. Y la comunicación. Sí, señora, que sos la más responsable. Me encanta ponerle una H a la palabra responsabilidad. La habilidad de responder. Esa es la responsabilidad. Vos tenés habilidad. Y vas a tener que responder por esta situación. Sos la que trajiste el problema, pero vas a tener que blanquear un poquito. Untámelo. Guido, ¿cómo lo ves el problema de hoy, Guido? Buenas tardes, primero. Buenas tardes. Está muy linda usted, pese a que nos peleamos y esas cosas. Gracias. Está linda. Soy objetivo. Felicitas también usted. Está bonita, ¿eh? Luis, la calle es de todo, ¿no? Por supuesto. Tenemos derechos todos. Obvio. ¿Compraste la casa? Sí. ¿Tenés los papeles al día? Sí. ¿La parrilla es tuya? Correcto. ¿Podemos llegar a un arreglo entre nosotros, un tipo de cáncer? Cuando quiera. Olvidate, defensor número uno. Aguante, Luis. Gracias. Felicita, usted es una discriminadora. Felicita, usted le está haciendo mal a la sociedad. Felicita, felicita, no me mire con esos ojos, pues me intimida. Por favor. Le pido, por favor, un poquito más de respeto. ¿No vas a tener barro? Por un choripán. Pero, Guido, es... Pero, Guido, yo entendí bien o te ofrecés como abogado defensor de Luis? Si es por plata, claro. Siempre plata. ¿Un choripán? Bueno, un choripán. Es sin maldiense. No. Es dos maldades espesas, caradura. Dijo vacío jugoso. Bueno, porque él tiene una parrilla. Bueno, por lo que vi es increíble. No hay problema. Luisito, ¿te molesta? ¿Te sentís discriminado? Me gustó lo que dijo Laura, me gustó lo que dijo Silvia. ¿Vos te sentís discriminado? Por la forma en que no te saluda o te saluda. Felicita. A mí me parece que sí. En una parte sí, me siento como que... Por la forma en que te rechazó la comida. Claro, porque te mira de otra manera, no te saluda. Yo todos los días la saludo, como toda persona. ¡Respetuoso! Soy bien educado y bueno, alguna vez se la invito a tomar mate. Perdóneme, no es educación estar tomando mate en la calle. La calle es para transitar, no para vivir. Y usted toma mate en la vereda. Hace todo en la vereda. Pero es la vereda de su casa, vamos de vuelta a la imagen. No es la vereda de la casa de él donde transita mucha gente, donde mi hija cruza, donde mi nieta cruza, donde la gente va y viene. Yo no lo discrimino por la actitud de su trabajo, discrimino por sus acciones. ¿Te molesta como viste? Como vecino, que no es una cancha de fútbol la vereda. Decime una cosa, te lo pregunto. ¿Alguna vez Luisito se ha puesto a regar las plantas así, sin remera? Ni hablar. Sin remera, jugando a la pelota, arreglando el auto en la calle con las cuatro puertas abiertas, el baúl, la música esa que enloquece, enloquece. Una locura, una locura, realmente. ¿En tu casa no se escucha cumbia, no se escucha reggaetón? No, 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 para nada. No lo bailas, señora, por favor. Música, música. ¿Bailarías con Luis acá? Si te pedimos que bailes. Porque vos me dijiste que no discriminas. Capaz que yo te pido que bailes un poquito de reggaetón con él o de cumbia y podemos ver más o menos que no discriminas. ¿Viva de Marías, señora? ¿Por qué de vida así? ¿En Marías? Disfruta de la vida. No, no, con respeto. No, no, si no querés, no. No, no, yo te lo diré porque... Yo quisiera que él entendiera, por favor, si fuera posible, y al tribunal le pido de que él entendiera de que hay un lugar dentro de su casa para realizar sus cosas, no en la calle. Silvia, absolutamente de acuerdo. Mirá, los inmigrantes hace muchos años tenían esa costumbre. Yo tenía unas vecinas italianas divinas, adorables, como el caballero, pero que salían hasta a apelar papás en la puerta de calle. Porque tenían esa costumbre. Para algunas personas no hay problema, como por ejemplo estos. Para otras personas sí hay problema, porque no estaba bueno que nosotros saliéramos y que ella me tapelaba a la papa, hablando en italiano, criticaban a la de la esquina, a la de Enfredi, a la de la... Entonces, uno tiene derecho a elegir cómo quiere vivir. Lo que está pidiendo esta señora es el respeto de la música, por favor, bájamela, vos no podés estar con la música hasta las 3 de la mañana, molestando. Vos no podés estar en la vereda porque esa vereda es pública. La nieta estudia, porque la hija estudia. Además, a una nieta, la nieta estudia, además, además, eso es importante. Laura. Yo lo que quiero decir es... Los fines de semana más, discúlpeme. Ojo con la... Ojo con la discriminación al revés. Luis le dice disfrute, señora. ¿Quién te dijo que ella no disfruta su vida? A lo mejor disfruta el silencio, disfruta leer, disfruta hacer un montón de cosas que a vos no te gustan. Entonces, no discrimines al revés, porque acá respetamos que te encante la cumbia, que te encante el mate y que te encante el asado. Pero a ella le gustan otras cosas. Tampoco, viste, discriminar que la señora es la que merece, viste, que nos riamos de ella. Tengamos cuidado con las cosas porque después vivimos en una sociedad donde todo nos gusta tirar la basura a la calle. Me parece que hay que ponerle un tono. Yo, a mí me parece divino que hagas lo que quieras. Pero antes la gente vivía en la calle y muchos hoy lamentablemente tienen que vivir porque eran viviendas pequeñas, eran conventillos, no había dónde estar. Y los chicos salían a jugar a la vereda, había seguridad, era otra época. No había autos en la calle. Ahora es muy distinto. Entonces, bueno, podés estar jugando un partido si pasan autos. Es simple. Claro, puedo... Yo te respeto. A mí me encanta lo que hace, no me molesta para nada. Pero en el momento que a las 5 de la mañana me ponés la cumbia, yo también quiero dormir. ¿Y qué me contestás? ¿A qué le contestás, Luis? Sí, no, está bien. Una parte tiene razón, está bien. Yo eso lo entiendo. Pero bueno... ¿Pero vos pones música en la semana a las 5 de la mañana o en los fines de semana? No, no, a las 5 de la mañana no. Yo me tengo que levantar temprano. No, el tipo laboral. Como todo laborante me voy, tengo que abrir el local y tengo que ir... ¿A qué hora abrís el local? ¿6 de la mañana? No, 10 de la mañana. Pero tengo que ir al mercado central a comprar la mercadería y todo. Ah, usted va primero a comprar la mercadería. O sea, usted a las 6 de la mañana ya está en la calle. Correcto. Trabajando. Sí. O sea, que no es que se acuesta a las 5 de la mañana con música. No, no, no. Eso en el fin de semana. Correcto, sí. ¿Cuándo puede? Porque usted trabaja sábado y domingo también. Todos los fines sábados. Usted sabe que la gastronomía... Entonces, ¿no es su hijo el que pone quizás las músicas a la madrugada? Sí, capaz que sí. Ah, capaz que es el hijo, claro. Capaz que es el hijo. Usted se ve... Guido, ¿querías decir algo? No, digo, quejarse por quejarse tampoco. Digo, si la señora puede poner doble vidrio, que ponga doble vidrio. Ah, mirá. Tampoco hincha por hinchar, sí. Un poquito de cachengue lo de la papa. Un poquito de cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. No, no es así. Tampoco todo tan silencio. A mí no me gusta el silencio. Pero un poquito de cachengue nos viene bien, Cata. No, no es así, no es así. Usted se imagina que yo a las 5 o 6 de la mañana le ponga música clásica, Beethoven... A mí no me molesta, doña. Porque no lo escucha porque no está. ¿No me molesta? Porque no lo escucha porque ya no está. Está su hijo con toda la música de que a usted le gusta. No siempre, no siempre. No siempre. No, no, no siempre. Ahí tenemos la música. Sería, sería... Te voy a decir una cosa, sería una linda combinación. Opino, que por un lado se escuche Beethoven, Vivaldi... Y del otro lado se escuche... Chin, 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 chin. Chin, 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 chin. ¿No? ¿No? Sí, ¿no? Ahí está. Sería bueno. Pan, 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 pan... ¿No? Chin, chichi, chin, chin, chi, chin, chi. ¿No? Yo me pausa. Yo me pausa. Que vaya una linda combinación, ¿no? Vamos a ver una fotito acá más. Acá hay una pruebita, estamos viendo que sale... ¿Quién es ella? Mi nieta, la tengo que acompañar, sí. Mi nieta, la tengo que acompañar. Es muy linda. Muy linda, sí, claro. Pero mire, mire por qué la acompaño. Ahí, mire, mire. Mire, ¿se da cuenta? Mire, me invito a tomar unos mates, un desastre. Un amargo, con nosotros. Ah, pero usted está directamente en la vereda. Totalmente. Tomando el mate. Ah, pero Luis, usted, y además... ¿A dónde estaba mirando usted? ¿Yo? Voy de vuelta con la prueba. Vamos de vuelta. ¿A dónde estaba mirando usted? Linda la nena, hasta ahí está bien, no es un insulto. Ahí va la nena. ¿Cómo se llama? Olivia. Olivia, Olivia. Sí, la tengo que acompañar. Tengo miedo que salga sola enfrente para donde debe de tomar sus cosas. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Mire, ahí está. ¿A usted le parece? Esto a cualquier hora de la noche, del día. No, es terrible. Es terrible. Es un ordinario, es un ordinario. Es un ordinario, decís vos. De verdad, de verdad. ¿Qué te molestó, que la piropiara? No, bueno, si eso fuera todo. Ah, ¿qué más pasó, Felicita? ¿Qué más pasó? Bueno, tenemos un testigo dentro de esta historia. ¿Quién, quién, quién? Bueno, López, ¿cuál es tu apellido? ¿López Armanditón? Sí, sí. Felicitas López Armanditón. Felicitas López Armanditón. Tiene una hija que se llama Lorena, una hija que se llama Olivia, y él es Luis Gómez, vive en el mismo barrio. Hace poco que Luis compró una casa, él formó su, digamos, su hogar, su economía. Puso una parrillita, le fue yendo bastante bien. Tiene intención de poner una parrillita en el barrio donde vive Felicita. A Felicita le molesta mucho la presencia, no quiere, le molesta la forma de vestirse, la música que escuchan, bueno, ese tipo de cosas. Pero yo creo que pasa un poquito a mayores esto. No tiene sol... La educación, hablo Felicita. Nosotros somos abogados, gente que está en la facultad, él es un comerciante parrillero. Bueno, acá hay un tema. Le damos la bienvenida a Lorena. Venga Lorena con nosotros. Está entrando Lorena, la hija de Felicitas López Armanditón. Hola, Lore. Hola. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida, gracias. Desubicada, un desubicado. Usted se va. No, tan temprano. Usted se va. Están acosados. Usted se va. Usted se va. Acá estamos hablando seriamente y usted se va. Está un desubicado. Usted se va. Muy bien. Te vas, te vas, te vas. Así te lo digo. Perdóname. Perdóname, Lorena, pero no te puede decir eso. Muy bien. Triste, no da. Bueno, lo... Usted se va. Usted se va. Bien. Usted se va. Bien. Usted se va. Pero no tiene nadie acá. Usted se va. Usted se va. Usted se va. No habla nadie. Cosa de locos. Gustavo. Qué cosa. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias. Bueno, contame un poco qué es lo que le molesta tanto a tu madre. Vos cómo ves la situación. La situación en el barrio. ¿Vos vivís con tu mamá? Sí, y con mi hija. ¿Viven todos en la casa de Felicitas? Sí, todos juntos. Y la situación cambió mucho desde que esta gente se mudó. ¿A vos también te molesta la presencia? Por supuesto. Hay movimientos raros, ruidos todo el tiempo. ¿A qué le llaman movimientos raros? Hay autos estacionados a las 3, 4 de la mañana. ¿Esto antes no se veía? No, no, no. No, no. Porque por qué no dejaban el auto en el garaje, ellos dejan, los amigos vienen. Exactamente. ¿Ustedes invitan amigos que se quedan ahí, salen de la parrilla y se quedan en tu casa? Obvio, sí, es un amigo de mis hijos, que viene a dormir en casa y bueno, son jóvenes. Son jóvenes. ¿A vos te gusta que la familia esté en casa? Correcto. Ok. Bueno, ¿qué más, Lore? Y ruidos a todas horas, música, todo lo que da, lo ponen, no les importa el horario de siesta, la noche, no, no, no sé. Ah, horario de siesta también. Sí, también, por la tarde también, sí, se tiene que respetar, o sea, cambia mucho el tipo de vida que teníamos a lo que es hoy, después de que esta gente nos ha mudado a este barrio. Felicita me dice que ella es como la voz del vecindario. Sí. Que la gente se reúne en la casa de ustedes para charlar. Sí, justamente hablamos con el intendente. ¿Hablaron con el intendente? Sí, claro. Para efectuarles una denuncia. ¿Hablaron con el intendente? Claro, sí, sí. ¿Y qué dijo el intendente? Le hicimos una denuncia por ruidos molestos. ¿Con ruidos molestos? Por todo vuestro, se han parado por la ayuda. ¿Usted recibió una denuncia, Luis? Sí, Claribel, llegué a una intimidación en la cual la usé para prender el fuego. Porque tomó una ley de importancia. Ahí está. No no molesta a nadie. Ahí está, ahí tiene el respeto por la gente. Ahí está. Ah, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué una intimidación? ¿No intentaron primero hablar con él? Porque acá lo que dijo Silvia, que me parece importante, que la comunicación, decía Silvita, y estoy de acuerdo, es lo más importante en este momento, y que si a ustedes tanto les molestaba lo que le pasa a Luis, la manera quizás de convencer a Luis es acercarse a él y convencerlo de que hay cosas que no estaría buena que se repitan en el barrio. Y fue una decisión de común acuerdo con el barrio, en general. O sea, ir directamente a hablar con el intendente. Ah, no, hablaron con él y fueron directamente al intendente. Claro, por supuesto. ¿Qué opina el panel de esto? ¿Por qué? ¿Por qué antes de comunicarnos ya vamos derecho a ver, Laura? Y bueno, porque discriminan de un lado y del otro. Entonces consideran que no se pueden comunicar. Por eso, por otro lado, tenemos que valorar que la señora Felicita vino acá, porque está intentando hablar, que es lo que tiene que hacer la gente. Me gusta eso. Yo creo que Luis es un tipo inteligente, yo veo que él puede poner reglas. Me parece que el tema es la familia. Me parece que Luis tiene que sentar a su familia, hablar, explicar. Me parece que vos no tenés que quemar en el asado el papel del intendente. Tenés que decir, mire, yo vivo así, yo soy así, ¿por qué quemaste el papel? Porque no, digamos, yo no molesto a nadie, por ahí le dicen por los ruidos molesto, pero como soy muy responsable, muy honesto, laburante... ¿Cómo te llamás con esto? Sí, pero nadie discute que seas honesto y laburante, eso nadie lo discute. Luis Gómez. Sí, Guido. Yo, la verdad que estoy un poco confundido. ¿Por qué? No pasa, siempre estoy seguro. Porque por un lado me pone muy contento que la gente vaya directo a la justicia. Me parece correcto, digo, porque tengo más trabajo, más que nada por eso. Pero en este caso me pone contento que puedan llegar a un diálogo, a un acuerdo. Me pone mal que no cruce de vereda, toque en la puerta y digo, che, flaco, no rayes la papa en la vereda que me molesta. Espera un poquito. A ver, felicita, sí, Guido, va y te toca la puerta y te dice para, flaco, ¿te parece bien? Felicita. Si Guido, Guido, es un abogado, te toca la puerta y te dice, para, flaco, ¿te parece una manera correcta de venir a vos? No. A felicitarme de una manera correcta. Y ahora me pregunto, ¿por qué te molesta que raye la papa en la puerta de mi casa? ¿Qué? ¿Qué te molesta? No, la que la llave la papa es un ejemplo de la puso Silvia. ¿Por qué no te acercás y en vez de criticar eso le preguntás, che, me gustan las papas fritas? ¿Tenés para convidarme? ¿Por qué siempre pensamos en forma negativa? Guido. Luis está alegrando al barrio, Luis da felicidad, Luis felicitas. ¿Por qué? No, no. Se han trajo justo. ¿Usted está viendo el programa? No, se han trajo justo. ¿Usted está viendo el programa? Se han trajo usted. Digo, porque lo de las papas fue un ejemplo que puso Silvia, no tiene nada que ver con ellos. Bueno, yo quiero demostrar que un ejemplo se puede usar para cualquier cosa. Y Luis acá trae felicidad. Cualquier cosa es lo que dice usted, Guido, perdóneme. Silvia. Sí, creo que todos nosotros somos capaces de comprender que es un acto de impotencia, ese error que se comete cuando la ley te cita y vos agarrás ese papel, no solo que lo quemás, sino que venís acá a decir públicamente que te importó tanto nada que lo quemaste. Ok, yo puedo pasarle por arriba, y a esto apelo, felicidad, puedo pasarle por arriba a la soberbia, a la maleducación, a la falta de respeto. Bueno, elijo mirar otra cosa y sentir que es impotencia, que como él se siente impotente, como siente que no sabe cómo salir de esto, como siente que no está haciendo nada de malo y que vos no lo estás aceptando, se siente no querido, le pasa esto. Ok, lo entiendo, pero felicidad no es su analista. Ella no es... Bueno, acuéstese en el diván y cuénteme sus problemas de la infancia. Acá el problema que tiene la señora, que nos trae y lo compartimos, es que en esa vereda de enfrente están haciendo lío, es mugre, es ruido, es lío. Para la señora y para mí es lío, así que respétenos, porque nosotros consideramos que es lío. Bueno, usted... Algunos hablan de humo, otros hablan... Dígame, Luis, cuando ustedes están haciendo esto que hacen en la vereda, que es medio raro, no ponen la mesita en la... Porque están en la vereda, no están en el patiecito de enfrente, es medio raro. Pero bueno, les gusta estar al aire libre, está bien, perfecto, qué sé yo. Tiene fondo, tiene fondo en su casa. Tiene fondo en su casa, bueno. Pero él elige ahí. Le pregunto, ¿usted limpia la vereda? Sí, sí. ¿Deja limpia la zona? Correcto, sí. ¿O deja tirado el papel? No, no, trata de cantar. A ver, tira la yerba a la vereda. Fíjese cómo puede transitar la gente en la vereda cuando el señor está tomando mate en la vereda. Usted acaba de observar lo que... Acompañando yo a mi nieta. ¿Qué tuvo que cruzar del otro lado usted? Claro, no se puede pasar por la vereda. ¿Pero qué molesta, doña? No sabe la madre. No pasa nadie. Aparte, a la mañana temprano toma mate. No pasa nadie. No, ¿cómo no pasa nadie? ¿Cómo que no? Me deja el diario, el canillito me deja el diario. Es un barrio organizado, es un barrio que tiene buenas costumbres. Hay que adaptarse a las buenas costumbres, hay que respetar las buenas costumbres. Yo soy una audiunda del lugar de hace más de 50 años. La costumbre que tengo yo es agarrar, compartir con la gente, tomar mate. Eso no es compartir. Una picadita, una cervecita, los fines de semana. No, no, eso es usar el lugar público. El lugar es público, no para que usted haga sus cosas. No, de ninguna manera. Estamos enojados todo el barrio realmente. ¿Luisito? ¿Es la única persona que se quejó o no? No, no, que usted se enteró. Bueno, vamos a ver otra prueba, señores. Seguimos. Seguimos tratando de llegar a un acuerdo. La dificultad es la siguiente. Felicita es la voz del lugar donde vive. Hace muchísimos años ha creado a su familia. Él es un trabajador. Él tiene su parrilla. Él salió adelante. Pero no pueden llegar a un acuerdo en la forma en que cada uno vive y las costumbres. A ver, ¿cómo Luis lava el auto? Por favor, miren lo que es esto. Hay que grabarlo. Hay que hacer una denuncia. No puede ser que este tipo de gente haya invadido el barrio. Vergonzoso. Pero, ay, Dios mío. Tanto trabajo para mantener gente linda. Y fíjate lo que es esto. Vergüenza ajena tengo. ¿Eso es tu patio? Sí. ¿Y usted de dónde lo estaba viendo a él? Ah. ¿Pero por qué usted...? Porque es el patio de él. Porque tuve una vecina que me proporcionó esto para que corroborara lo que ella sufre. Ah, la vecina te dijo. ¿Luis está...? No, de ninguna manera. Mi vecina, que es una vecina de toda la vida, me dijo, felicitas, vení a ver las escenas que yo veo. Y de ahí lo vi. Impresentable. Mirá vos cómo vengo a enterar. Estabas filmando ahora. Así, así sale a la vereda. Así sale a la vereda. No tiene nada que hacer. Así sale a la vereda. Pero, Luisito, ¿está mal que Luis esté en pantalón corto o regando las plantitas? Fíjese, fíjese, se le ve hasta... Hasta la raya se le ve. Fíjese. ¿Qué? Mire la raya. ¡Ay! Mire la raya. Así sale a la vereda. ¿Qué raya? De la columna vertebral. Estoy en mi casa. Terrible. ¿Qué le larga a la columna, muchachos? Terrible, terrible, terrible. ¿Verdad o no? Una vergüenza. Es una vergüenza que le diga a mi hija. Es una vergüenza. No, 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 no. Es terrible. Estéticamente, a Felicita le molesta que Luis tenga el pantaloncito corto un poco más abajo de donde corresponde. Y, bueno... Pero es la casa. Y sale así a la vereda. Sale a la vereda, Rigón. Sale a la vereda así. Felicita, usted sabe, yo le voy a decir una cosa, con mucho respeto se lo digo y con humildad. Es algo que le ocurre a los hombres que trabajan, póngale con la verdura, el plomero, a veces se baja y un poquito se ve, porque el pantalón se va bajando, ¿no? Claro. Bueno, Guido, usted como abogado. No solo como abogado, sino como ciudadano. Usted como abogado, dígame, por favor. Está dentro de su casa. Es su propiedad, hace lo que quiere. Pero si quiere estar en bolainas, está en bolainas. ¿Qué hace la señora? O sea, la señora está perdiendo tiempo en mirar al señor. El señor está regando las plantitas en bolainas con el short y en bufanda y hace lo que quiere. ¿Sabe lo que espero yo el fin de semana para hacer lo mismo que el señor? El señor se rompió el lomo vendiendo choripán, morcipán y lo que sea pan para poder tener una casa. Y encima ahora se tiene que estar pendiente que una señora y que sus hijas hablen de él. Y la vecina lo ha grabado por una ventana. Y los vecinos también. Lorena, a mí me parece que es un poco fuerte que una vecina lo grabe desde su ventana. Porque digo, es una invasión a su privacidad. ¿Vos qué decís, Lore? Bueno, fue para demostrar cómo sale vestido también a la calle el señor en determinadas ocasiones. Porque lo ha hecho en la... Bueno, Laura. No, si lo hace en la calle es otra cosa y hasta ahí. Hasta ahí porque tiene derecho a hacer lo que quiera. Pero en fin, es otro tema. Pero invadir, la verdad que filmarlo en su jardín no tiene ningún sentido. Y me parece que, ¿sabés qué? Felicitas, y a vos también te lo digo. Se está convirtiendo en una obsesión para ustedes. Se tienen que calmar un poquito, ¿viste? Porque tampoco estar pendiente de lo que hace día y noche Luis. Me parece que, por ejemplo, lo de tu nieta, ahí no me gustó. Meterse con las chicas, el acoso, ahí, cuidadito. Ahí no me gustó. Pero si el tipo, ¿viste? Hace lo que hace y no joroba. Estar todo el día obsesionadas tampoco. No vivís pensando qué hace el vecino. Pará. Gracias, Laura. ¡Para que te he sido, ¿cierto? La verdad que sí, pero bueno. Así voy a buscar el diario de los domingos, a la mañana temprano. Ahí está, ahí está. Con el hombro, en la parrilla. O sea, en el barrio toda la vida es una manera de que vos te vestís, te gusta vestirte así. Claro, sí. Está cómodo. ¿No sos un poco ajustado el pantaloncito, Luisito? No estoy en un estado bueno de físico, pero bueno, es lo que hay. No, no es porque no estés en un buen estado físico. Capaz que un talle más, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Estás comiendo mucho, ¿te engordaste un poquito? Eso es la parrillada. Ah. Bueno, puede pasar, puede pasar. Terrible, terrible. Comprando el diario, va a comprar el diario así. Claro, sale así. Bueno, pero acaba de decir, hay chicos en la calle, los nietos pequeños, ¿cómo van a ver a una persona así? Te voy a hacer una pregunta. Sí. En tu barrio, ¿no sale la gente a correr en pantalón corto? No, bien vestidos. Bien vestidos. Bien vestidos. Calza, calza. Cómo corresponde. Doña, la pileta la uso. No hacer nudismo. No, de ninguna manera. Doña, la pileta la uso todos los fines de semana. Sí. Tienen los hijos, los amigos de mi hijo ahí a divertirse. Esa es diversión. Y ahora también. Esa es diversión. Vamos a poner un orden en esto. Vamos a pedir, vamos a tratar de entender cómo piensa cada uno. Hagamos, por favor, un ejercicio en este momento. A ver, ¿cómo es que cada uno piensa? Yo primero se lo voy a preguntar a Felicita y después a Luis. Felicita, yo te presento a una persona así. Vamos a ver toda la imagen. ¿Cómo describirías vos a una persona así? Vamos, bebiéndolo. ¿Cómo me lo describís? Que no tiene vergüenza de cómo está vestido. Bueno, combina la manguera con el pantalón amarillito. Sí, sí, sí. Pero eso no lo miro, eso no lo miro. Vos fíjate, en llor y en soquetes. En gorrito, con un echarpe. Pero no hay una diferencia en lo que hace con lo que corresponde. ¿Cómo va a estar en estas condiciones? En esas condiciones, sale a la calle, por favor. ¿Cómo te describirías vos? A ver, mírate de este lado. ¿Cómo te describirías vos, Luis? Vamos de vuelta, Luis. ¿Cómo te describirías vos? Está bien, no tengo buen físico, pero bueno. Ah, no se trata del físico. Tengo agarrado las plantas, como toda persona en común. Ah, mire, 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 mire ahí, mire ahí. ¿Ahí cómo te describís vos? Mire ahí, mire ahí. ¿Y esa que no me puse la camiseta? Vos te das cuenta, vos te das cuenta. La camiseta no te puso. Claro. Vos te das cuenta. Viva la vida, el monstruo. Bueno, pero está bien, estás disfrutando de la naturaleza. Sí, sí. Y bueno, era el patio de su casa. Pero así sale a la vereda, así sale a comprar el diario. Por favor. Somos muchas las vecinas que tenemos este camino. Pongo una remera, doña. Para salir a la vereda te pones la remera. Y sí. Y el pantaloncito corto con la remera. Esa amarillita, la remera, va en combinación. No, no, no me fijo en eso. No, no te importa. No, no me importa. No te importa vos convivir combinado. Vos te pones lo que tenés ganas. Obvio. Vamos de vuelta, Luis. Vos hiciste tu negocio desde muy pequeño. ¿Es un negocio familiar? No. ¿Lo fundaste vos, la parrilla? Sí, sí. Con tu esfuerzo. Correcto. ¿Eres separado? Sí. Ok. ¿Tenés cuántos hijos? Uno. ¿Un hijo? ¿De qué edad? 27. 27. ¿Te ayudan la parrilla? Sí, él troca conmigo. Ok. Y vos has criado a toda la familia. ¿Tu casa siempre está llena de chicos de la edad de tu hijo? De mi hijo, sí. ¿Que se llama? Sebastián. 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 Ok. Y entonces, ¿tu casa siempre ha estado llena? Sí. Y hoy, en tu casa, en tu hogar, este hogar que me estás presentando, la casa está llena de los amigos de tu hijo. Sí, sí. Y de este lado, está Felicita con su hija Lorena y su nieta Olivia. Tu casa, generalmente, Lorena, está llena de las amigas de tu hija. Sí. ¿A vos te molesta que los amigos del hijo de Luis, Sebastián, se conozcan? Sí, mucho. Bueno, señores, vamos a darle la bienvenida a Sebastián, el hijo de Luis. Acá lo tenemos. ¿Cuándo se va? ¡No, dale, está en cuadro de la pilla! ¡El rebuen mozo! ¿Cuándo se va? ¡El rebuen mozo! Hola, Sebastián, ¿cómo te va? Doña, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Todo bien? ¿Qué contás? ¿Todo bien vos? Acá, indignado. Es un ordinario, es un ordinario. ¿Cómo me va a estar raro que sos una señora mayor? Porque era señora... Bueno, de las fiestas que organizamos a veces, con mis amigos. Bueno, ahora estoy viendo que se ve que la filmaron a mi pobre padre, la verdad. Bueno, las fiestas estas con las que organizo con mis amigos son sanas, son fiestas como cualquiera. ¿Ustedes han invitado a ponerle a las amigas de Bolivia a compartir las fiestas con ustedes? ¿Han las invitado a la casa de ustedes? No, 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 porque la verdad que no, no, no. ¿Para evitar conflictos? No podemos, no podemos, no tenemos mucho contacto con... Ah, a ver, que padre me quiere decir algo. ¿Para evitar conflictos? Correcto, sí, sí. ¿Vos le aconsejaste a tu hijo no las invites, evitemos? No, 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 para no tener problemas. ¿Le pediste no te metas? No, no te metas. Lo bien que hace. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo bien que hace. Sí, por favor, miremos las diferencias. ¿Se imagina? ¿Cuál es la diferencia? Educación. Educación. Sale de vuelta la palabra educación. Totalmente. ¿Vos te estás estudiando, Sebastián? Yo ahora estoy terminando la secundaria. ¡Ay, me tomaste tu quesito, eh! Claro, ahí está la secundaria. Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo, de muy chiquito, mi padre me inculcó el trabajo. Yo lo que hacía era, de chiquito, de día trabajaba y bueno, y a la noche me juntaba con los pibes, y en el chatarrero, qué sé yo. Pero de día yo trabajaba mucho con él. Y la noche es larga, ¿eh? Entonces... Es larga la noche. Pero no tiene nada de malo. Siempre me está atacando así. Claro. No, la verdad que me siento una víctima con mi padre, con todo este asunto. No, no se puede estar así. Bueno, esta terminando... La señora discrimina mucho, es como que... ¿Te sentís discriminada? Por portación de cara, nomás. Por portación de cara lo discrimina. ¿A qué le llamas portación de cara? ¿Tu color de piel qué es? Porque somos morochitos, entonces ella se ve que está acostumbrada a su... Usamos como... A su porte. Ropa común. Perdón por no poder vestir como usted. Claro. Pero está buena la campera. Porque no usan ropa de marca, por ese tipo de cosas. Claro, claro. Bueno, vamos a ver una imagen más que le molesta a Felicita. ¡Al huevo para el fútbol! Bueno, capaz que no es su fuerte el fútbol. Debe ser bueno haciendo parrilla. Pero que este... Escuche eso toda la tarde, toda la noche, a cualquier hora del día. Vas a romper la casa, ché. ¡Vas por otro lado! ¡A vos te estoy hablando, ché! ¡Ah! ¿Ese es el vecino lo que nosotros estamos esperando? Claro, claro. La vecina que me llamó a mí para que viera la conducta de los señores que tiene al lado. ¡Ay! Y el perrito que escuchamos está molesto y ladra porque le molesta el ruido. Al ser al barrio. ¡El perro! Han sacado el orden del barrio. Al ser a todo. No podemos estar más así. Perdón. Perdón. Hay un dato más que la gente no sabe. Que esto es importante. Esto que voy a contar ahora, Luisito, es importante. Esto que voy a contar ahora, Sebastián, es importante. Este perrito que escuchamos, que es el perrito del vecino, recibió un pelotazo. ¡No! En la vereda. Y claro, esto es complicado. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a jugar en la vereda con una pelota y no vamos a tomar en consideración que hay mascotas que están en la calle, le pediste disculpas porque creo que el perrito quedó sordo. Eso me contaron. ¡No! No lo vi yo en el momento que le pegó. Claro. Lo ignora. No, no, no lo vi. Como todo lo que hace. Ignora como todo lo que hace. Ignora. Si sabrá. Es así. Ignora. ¿Lo ordena de quién era el perrito? Del vecino. Del vecino. Sí. ¿Es verdad que quedó sordo el perro? Sí, claro. El perro también, no sé qué hacía ahí. ¡Ah, el perro! ¡Ah, la culpa del perro! Yo no sé qué hacía el perro ahí. ¿Por qué sale solito a la calle? No sé. Y no es que lo cuidamos. Fue un accidente. Ustedes no lanzaron la pelota a propósito para que le rompiera. Claro, yo no es que lo apunté el perro. No se debe jugar en la calle. No soy muy habilidoso, pero... Pero pudo haber sido un niño. Ahí está. No, ahí sí tengo cuidado. Ahí está. No sabemos. Tendríamos que lamentar un problema de una criatura. Ahí está. ¡Se volvió el perro! Es tal cual el padre. El padre le ha enseñado esto y sigue su camino. ¿Usted le fue a pedir disculpas a los vecinos por lo que le pasaron? Muy bien enterada estaba esto yo. Ah, ¿no sabía usted? No, no estaba enterada yo. ¿Ve? Igual no le pasó nada al perro. Le quiero decir a la gente que simplemente pasó por el veterinario. Le dieron unas gotitas, qué sé yo. Sí, bueno. Pero hoy pobre animal. ¿No quedó sordo entonces? ¿Y pobre animal? Si fuera una criatura. Ay, Dios. No, no, no. Le quedó lastimado un poquito, pero después estaba... Ya me estaba preocupando. Volvió. Usted se va. Usted se... ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! No se puede así. No se puede así. Bueno, acá vamos a ver entonces. Este es el perrito. Ahí está. Lo estamos viendo. Este es el perrito. Fíjense. Bueno, pero le quedó un poquito... Está todo bien. Este perrito está bien ahora. Lo que yo quiero decir... Esto puede pasar, señores. El tema es que le haya pedido disculpas. Clarín, pero ese mismo perro, cuando yo traigo a mis amigos, ese mismo perro está ladrando toda la tarde y no lo deja. ¿Y pero natural? Bueno, pero ¿qué va a hacer el perro? Ladra. ¿Y pero por eso lo van a lastimar? No, por eso no me quejo. No voy al intendente a... Bueno, lo que yo sí sé, para que la gente lo sepa, y esto es en beneficio de Luisito, este, quiero que vos lo sepas, porque capaz que vos no lo sabés, Felicita, la cuenta se hizo cargo, Luis, del veterinario. Sí. Luis se hizo cargo de la cuenta del veterinario. Gracias, gracias. Y pagó todo lo que había pasado. Y no estuvo tranquilo hasta que se enteró que estaba todo bien con el perro. Ese, creo yo, que ese vecino está todo bien con vos. Sí, gracias a Dios, sí. Se quedó contento. Sí, quedó muy satisfecho. Y de hecho el perro a veces se va a tu pileta. Sí, viene a comer los huesos de las panelladas, ¿qué hago? Bueno, para que todo el mundo sepa. Silvia, sí, tampoco es el tema, porque si él paga la funeraria... Claro. Claro, ¿entendés? A mí no me interesa, a mí lo que me interesa es volver sobre el punto del respeto. Entonces, encantada Sebastián, corazón. Gracias. Me encanta que vos le digas, desde tu humildad, señora, yo lamento no poder vestirme como a usted le gusta. Me encanta ese punto. Si pudieras quedarte en ese lugar. En lugar de salir de ese lugar y faltar el respeto, diciendo, bueno, sí, pero el perrito también molesta. No, pará. Ustedes tienen que darse cuenta que están molestando. Llegaron a un lugar donde ya había algo armado. En relación a la perseverancia que ustedes tienen, en verdad tienen que tener cuidado con cruzarse a la vereda de la obsesión. Hay que ser perseverantes, claro que sí. Tienen que lograr lo que buscan. Y lo que buscan es tranquilidad. No necesariamente la tranquilidad depende de que ustedes se vayan. La tranquilidad depende del respeto que ustedes aporten. ¿Entienden esto? No es que la intención sea váyanse. No queremos ocultarnos, no queremos encerrarlos, pero tampoco las encierren. Sí, yo te pongo esos concretos, ¿no? Que sé que ocurren. A ellos no les gusta, a Felicita y a la familia no les gusta que ellos laven el auto en la vereda. Ellos toda la vida han lavado el auto en la vereda. Eligen lavar el auto en la vereda. Pregunto, ¿está mal lavar el auto en la vereda? Bueno, si vos la vas a hacer el auto en la vereda, con las puertas abiertas, la música, todo lo que da. No, no, y sí, no, porque a mí me molesta tu música, ¿ok? Entonces, o pregúntame, por lo menos pregúntame, ¿puedo poner música? Dame a elegir. Digo, ¿vamos a convivir o vas a hacer lo que vos me impones? ¿Podés lavar el auto en la vereda? ¿Cuánto te lleva? Porque eso que estaban haciendo ahí en la vereda era un picnic. No podés hacer un picnic en la vereda. No, eso no lo podés hacer. Guido. Pero porque llegaron después, ellos tienen que preguntar. O sea, por estar antes yo tengo derecho a... Y me pongo en una reflexión. Y entonces, ¿qué? ¿No puedo invitar a nadie? ¿Nadie más puedo aparecer en mi vereda? No. ¿Un simple tipo, un laburante, nada más quiere ser feliz? No, no se vive en la vereda. Bueno, que sea feliz en el fondo de la cama. No hay un tema de... Le pregunto a Laura a todos. ¿No hay un tema de costumbres o quizás de la forma en que fuimos educados? No hay un tema de la diferencia de edad también. Creo que pasa por ahí. Yo creo que hay muchos temas. Entre otros hay un tema de plata. Molesta que Luis haya llegado a una posición social donde puede mudarse al barrio que en otros no podrían. Eso también molesta. Molesta que uno mantiene un nivel y este señor ahora tiene un dinero que le permite meterse en ese nivel, pero no con la educación que han tenido posibilidad de tener. Laura, ¿te molesta lo que dice? Eso es muy discriminatorio. ¿Te molesta lo que dice Laura? No, me parece correcto. En tanto y en cuanto ellos se adapten o adopten o se esfuercen en educarse, tal cual estamos todos los vecinos, porque yo no soy la única vecina. Es un barrio armado. Mirá que Laura fue muy específica, dijo. Pero no tuvieron posibilidad de ir a la escuela y a las universidades que tuviste vos o tus hijas. Bueno, que se copien de los demás las buenas costumbres. Pero no es de un día para el otro. No es de un día para el otro. Así estamos bien nosotros. Pero para ustedes, pero no para el resto. Pero no para el resto. Definamos buenas costumbres. Si usted está bien, entonces múdese de un barrio donde realmente compartan su modo de vivir. Lo que pasa es que... Ya le escribimos un lugar para vivir, ya nos quedamos acá. No, no vamos a cambiar nosotros nuestra forma. Eso es discriminar. Vos no podés decirle que vaya al barrio con la gente como él. ¿Qué querés? ¿Los negros con los negros? ¿Los blancos con los blancos? No. Paré. Ojo, ojo. Silvia. Sí, acá el problema es este. Luis, vos acabás de decir... Nosotros así estamos bien. La señora te dice... Bueno, está bien, mirá. Si vos querés empezar a imitarnos, empezar a copiar nuestra manera de conducirnos porque somos más educados, vos comprendés que ellas son más educadas, que tienen otra educación. ¿Comprenden esto? Entonces ella dice... Bueno, mirá, imitame. ¿Ves? No tires el papelito en la calle. ¿Viste que nos estamos educando? Nosotros antes, hace muchos años, abríamos la ventana y ya tirábamos un papel. Hoy no lo hacemos. Entonces, la señora te dice... Porque cuidamos un país, porque cuidamos la contaminación. Exactamente. Nos fuimos educando en un montón de cosas. Lo que tu vecina te propone es... Bueno, está bien, no tenés educación. Imitanos. Vos decís... ¿Le propone eso o le propone que se vaya del barrio? Ojo, eh. Ella dijo... Acaba de decir imitanos. Imitanos. No que se vaya del barrio. Lógico. Claro. Que nos imite, que sean educados. No querés que se vaya del barrio. Anda al fondo de tu casa. Eso quiere, Felicita. Salí de la vereda. Andate al fondo de casa. No molestes. Eso quiere. Bueno, vamos a ver lo que opina la gente, señores. Acá tengo varias opiniones del público para Felicita, para Luis, para Lorena, para Sebastián. Y dice acá... ¿Qué gente? Ay, qué palabra... Bueno, lo leo, eh. ¿Qué gente que le molesta la vida? Acá dice otra palabra, pero... ¿Qué gente que le molesta la vida a un señor que no hace problemas? Está en su casa y hace lo que quiere. A ver, acá. Si la señora estaría en su casa, no vería cómo riega las plantas en su patio. No tengo problema. El tipo es un villero en la vereda no da loco tomar mate o comer. Para eso tenés tu casa, loco. Está en la casa... El tipo es un... Este ya lo leímos. A ver qué dice este otro. Está en su casa el hombre, no tiene derecho a chusmear así. Viejas... ¡No, no, no, no! Los vecinos no molestan. La que provoca es la mujer que se cruza de justo en la vereda de ellos. Tiene razón, eh. Todavía que te invitan, me imagino que al choripán quiso decir, ¿no? A eso quiso decir. Bueno, no tiene nada de malo que tome el mate en la vereda. Ay, 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 esto es tremendo. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Ay, felicita. Qué vergüenza. Hay una parte que, de todas maneras, insisto, vos no querés que se vaya del barrio, no es que estás diciendo que se las tome. No. No. Que se eduque. Y si él te hiciera un piropo, ¿lo aceptarías? No. Un piropo, una frase bonita. Lígala, señora. La aceptaría. Bueno, lo vamos a intentar. ¿Tenés algo lindo para decirle, Luis? ¿Yo? Sí, que es una bella mujer. ¡Eso! 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 Guido. No, mejor sin palabras, eh. Flor de piropo, Luis, eh. Yo iba a decir que linda está la doña. A ver cómo le caía. No, porque él aceptó que no le gusta que le digan doña. Por eso, por eso mismo. No estamos en México. Bueno, tenemos un problema. La comunicación es la base de la dificultad en el show del problema del día de hoy. López Armendi, ¿a vos te molesta que no sea una familia de un apellido importante de la alta sociedad? No, eso no me molesta. Lo que me molesta sí es la falta de educación y respeto por el otro. De eso se trata. Para convivir, tal cual dice la palabra, hay que respetar al otro. ¿Has tratado de hablar con tu madre para negociar o vos estás en la misma condición que tu madre que te molesta? No, pero exactamente igual que ella. Me molesta que no se eduque, que no se envuelte a la situación. Tengo una pregunta. ¿Vos por qué vivís en casa de mamá? Estoy separada. Hace unos meses. ¿Hace mucho? ¿Hace mucho que estás separada? No, no hace nada. Hay que trabajar, ¿eh? Me mudé con mi madre. Este tiene estudio, ella trabaja en su estudio y su nieta vive conmigo dado que yo soy viuda. Yo estoy soltero. ¿Eh? Yo estoy soltero. ¿Pero a quién estás mirando? ¿Quién está? A la hija. ¿No estás mal? Yo siempre le dije a mi viejo que capaz que tanta tensión se le presta. ¿Capaz que la tiene? ¿Capaz que? Tú soy joven. ¿Puede ser? ¿Capaz que pista, eh? No, 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 no. ¿Puede ser que ustedes hayan salido a cenar, es cierto eso, y que tu mamá no lo sepa? ¿Puede ser, Lorena, que ustedes salieron a cenar a la parrilla y que Felicitas no lo sepa? ¿Puede ser? Señoras y señores, hay un secreto. ¡Ay, ay, ay, ay! Señoras y señores, hay un secreto. ¡Ay, ay, ay! Hay un secreto. ¡Qué fuerte! Si viene a Felicitas, le molesta que le digan doña, a Lorena no. ¡Apa! A Lorena no. Hubo restaurante, hubo parrillita cuando la parrilla estuvo cerrada. ¡Señorita! Hubo parrillita, hubo choripán, hubo reggaetón. No. Sí. Hubo reggaetón. A puertas cerradas en la parrilla. No, 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 no. ¿Traís la manera? No me importa lo que tú me quieres. ¡Mentirosa! Solo quieres que el amor me muera. ¡Traís la manera! ¡Traís la manera! ¡Traís la manera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hubo Luis Miguel. ¡No, no, no! Hubo bolero, hubo bolero, hubo bolero. ¡No, no, no! Hubo bolero. Usted es la culpable de todas mis ambas que hay. ¡No, no, no! Señoras y señores, hubo bolero a puerta cerrada en la parrillita. No, 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 no. Versiones, versiones que no son ciertas. ¿Versiones que no son ciertas? No, de ninguna manera. Versiones que no son ciertas. No, no. De ninguna manera. Te voy a decir una cosa, Felicita. Dime, ¿tu hubo consulta en el estudio de abogado a puerta cerrada en horarios ya cerrados al público? No, 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 no. Te han dicho mal. No, no. ¿No? ¿Mi hija? Pero pongo las manos en el suelo. ¿Es verdad esto? No. Mira, se hubo una consulta al señor por el tema de la denuncia por el intendente, pero nada más. No. Ah, y después por eso se fueron a la parrilla. No, 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 nunca, 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 no es lo suyo, no, 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 de ninguna manera. Doña, pongo a ser una buena familia, doña. ¡Bien! ¡Bien, mamita, que la parrilla grita! No, 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 por favor, no, de ninguna manera. Tengo una pregunta, entonces Lorena vive con vos. Sí. Ok. Lorena es abogada, vive con vos, es separada. ¿Vos estás de acuerdo en eso o le has dicho a Lorena que arme su hogar en otro lugar, que debe mudar? Cuando ella lo decida y lo considere, con mucho gusto, que arme en otro lugar. Ah, y por eso te fuiste ahí, para ayudarla. Sí, sí, sí. Ok. Por supuesto. Para acompañarme, sí, 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 es otra cosa, no, no, de ninguna manera. ¿Y te molestaría un somos novios? ¿Cómo? No. Yo dejo de pensar. Ni un minuto. No, porque ella enija lo que quiera, lo que la haga feliz, pero no creo que vaya por ese lado de ninguna manera, no. Podría ser, ¿ves? Sí, pero no creo. Pero, si bien esto vos no te lo esperabas, hay algo que felicitan, no se espera. ¿Qué? ¿Qué feliz? ¿Qué será? Hay otra amistad. ¿Qué? Hay otra amistad. ¿Qué? Hay otra amistad. Señoras y señores, este es un momento privado, que vamos a ver en este momento, que Felicita no lo sabe, Lorena tampoco. Si bien no les gusta que sean vecinos, hay alguien a quien sí le gusta ser vecina. Bueno, a ver, es mi amarilla. Felicita, quiero que veas esto. Amarilla Inglés. ¿Cómo se pronuncia? Hielo. 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 ¿Es tu nieta, Olivia? No, bueno, para. Escribí pencil. Pencil. Lápis. Pencil. Congresa de periodístico para mí. Que detuvo mi caída libre. Pollito, chicken, mamita, mom, sillita, chair y mesa, table. Lápisito, pencil, ventana, window. Por eso no aprendí inglés. You and I, we are an us. Ah, qué bueno. Me contás, Sebastián, qué es este encuentro y explicarle a Felicita qué es. Estoy terminando el secundario y, bueno, gracias a Oli me... A Oli. Hola. Hola. Oli. ¿Cómo sabías eso? A Oli. Hola, Oli. Gracias a Oli. Olivia. La señorita Olivia me ayuda a terminar el secundario. ¿Te ayuda con el secundario? Claro, ella, como ella está en la universidad, me ayuda. En inglés me cuesta, en matemáticas también me cuesta un poco. ¿Te cuesta inglés, te cuesta matemáticas? Sí, sí, me cuesta. ¿Y? Sí, sí. Y, bueno. Entonces, salió el padre. ¿Y aprendiste algo en inglés de él, de lo que te enseñó ella? Sí, me... ¿Qué es Wall? ¿Wall? 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 ¿Hay donde hay que batir? ¿Qué es Wall? ¿Qué es Wall? ¿Qué es Wall? ¡Ay, mi vida, mi amor! W-A-W-L, Wall. ¿Wall Dindey? ¿Qué? ¿De Wall Dindey me manda? Y, bueno, está prendiendo. Pared. ¿Cuál? Ah, muy bueno. A ver, no. ¿Ay? ¿Ay? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué te duele? ¿Ay? ¿Qué te duele? ¿Yo, yo? ¿Yú? ¿Cómo me avanzaste? ¿Yú? ¿Yú? ¿Qué? ¿Y qué es you? ¿Yú? ¿Tú? ¿Y qué? ¿He? 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 ¿He, hi, hi? ¿He? ¿He, hi, hi? ¿He, hi, hi, hi? ¿He, hi, hi, hi? Ah, ¿EL? ¿Cómo eres? ¿Sí? ¿Esa? ¡Bien! ¡Eta! ¡Qué seguridad, eh! ¡Bien!! ¡Bien! ¿Together? ¿El? ¿Together? ¿Together? ¿Sí? ¿No llegué de ahí? ¿No llegué de ahí? ¡No llegué, mi vida. ¡No llegué de punto! ¿Una frase en inglés? ¿Una frase en inglés que puedas decirme? I love you, me enseñó. I love you. I love you, esas cosas. Le enseñó I love you y todas esas cosas. I like you, te enseñó. I like you. I like you. Ajá. ¿Cuándo? Do you like me? Do you like me? Yeah. Yeah, yeah, yeah. I like you. I like you. Do you like me? Yeah. Ah. Ok, dice que yo le gustó muy bien. Tuvimos clases intensas, por eso ahí nos ayudaba. Ah, mirá. Cayó bastante. ¡Me estás chullando! Intensiva. She's your teacher. Is a friend or just a teacher? Friend. Dale, dale, dale. Una amiga, solo una amiga por ahora. ¿Es ser una amiga o...? Me está mirando, la dueña me está mirando... Ah, ¿te pone nervioso? ¿Me está? Me quiere comer con la mirada. ¿Te pone nervioso que te mire? Sí. Creo que yo le dije a tu papá que te quería lejos de mi hija. ¿Qué? ¿Cómo? La gloria me perdí. Yo le aclaré al padre en una oportunidad que lo quería lejos de mi hija. Ah, guay. Le aclaraste al padre que querías lejos de tu hija a Sebastián. Totalmente. ¿Esto es así? Sí, pero la chica, ¿cómo están? Cordial, saluda. Buena onda. Muy buena onda, ¿todo bien? Porque es educada. Es una madre de la familia. Pero es mayor de edad. Es educada. Tu hija. Sí, pero no... Y él es mayor de edad. No corresponde. ¿Qué hacemos si una madre quiere lejos a su hija de algún otro vecino, compañero? Son personas mayores de edad, Laura. No hacemos nada. Lo único que va a hacer es echarlo en los brazos de él. Mejor que... Obvio, porque no hay forma de luchar. Los chicos ya se ven que se gustan. No hay que ser demasiado inteligentes para entender que los mundos opuestos se atraen, Lorena. Y debería saberlo. Uy, ay, ay, ay. Esto está que quema, Guido. Si no quieren que se haga, que le ponga un pato vica, que le ponga un custodio a la nena, claro. Para evitar que se vea con el pibe, claro. Y sí, se soluciona. Ponen seguridad y ya está. Silvia. Sí, entiendo, Lorena, que puedas estar preocupada por las elecciones que vaya a ser tu hija. Lo cual es natural en todos nosotros. Cualquiera de nosotros quiere lo mejor para las personas que tenemos cerca. Hijos, sobrinos, parientes, amigos. Queremos lo mejor. Pero sucede que me parece que no tenés nada que objetar en relación a este chico que tiene otra educación, sí, distinta a la tuya, pero no parece ser una mala persona. ¿Vos podés sentir que no es una mala persona, Lorena? No, no dije que sea una mala persona. Bueno, entonces me parece que tenemos que pararnos en ese lugar. Digo, ustedes son las responsables de ceder lo más que puedan porque son las más inteligentes y las más educadas. Entonces, no es una ventaja ser inteligente en estos casos, ¿eh? Porque esto tiene que jugar a favor del otro, que es más limitado, ¿ok? Así es que, si tu hija se enamoró de este chico, confía en ella, porque por algo se habrá enamorado. Esa chica que está enseñando, ahí, mirá cómo se ríe. La ves en la escena, se ríe porque está enamorada, ¿viste? Que el amor te hace reír de cualquier pavada. El amor te hace tan bien, supongo, la cara está bien. Exactamente. Entonces, bueno, nada. Papá que tienen gustos en común musicales. Si se llevan bien y son amigos y están contentos, digo que si te opones, va a ser peor. Señoras y señores, nuevos vecinos, se felicitas, es Luis. Felicitas, está en el barrio, no quiere que Luis esté cerca de su familia, Lorena la hija tampoco. Ahora le vamos a invitar a la nieta que se sume a nosotros, ella es Olivia. Acércate, Lore, hacia mí. Ahí va. Ahí va. Llegó, está con nosotros, Olivia. Hola, Oli. Hola, Clarice. ¿Cómo te va? Bien. Todo bien. Anda con tu ica. ...cómo conviven, cómo Luisito toma el mate en la vereda, cómo Luisito riega las plantas y una vecina lo filmó desde su casa porque le molestaba cómo se vestía. Hemos visto cómo juega Sebastián a la pelota en la calle, hemos visto cómo cruza Felicitas a la vereda y no se saludan, o le tira un piropo, o no le gusta. A Felicitas no le gustan las costumbres de Luis, no llegamos a un acuerdo y acá estamos. Ella es Felicitas, estamos con Lorena, estamos con Olivia, que le da clases de inglés a Sebastián. Y que, bueno, Sebastián no ha terminado la secundaria, ahí estamos viendo a Luisito con sus pantalones favoritos, amarillitos, que le molestan mucho a Felicitas. Bueno, acá lo vemos. Y bueno, lo que pasa es que, bueno, queda un poquito ajustado. Pero bueno, le vamos a regalar en el show de problemas un pantaloncito nuevo a Luis, para un numerito más grande. Bueno, Seba, ¿qué problema que tenemos acá? Una profesora de inglés que te quiere ayudar a pasar matemática, a terminar con tu curso de inglés. ¿Vos querés seguir estudiando o vas a seguir en la parrilla de papá? No, la idea es seguir estudiando. La idea es seguir formando. ¿Y te vas a formar en algo? ¿En qué? Y quería estudiar también un poco de abogacía. ¡Ah, leyes! ¡Ah, leyes! Me quería meter un poco en ello. ¿Te querías meter en eso? Ah, ah, ah. ¿Con alguna especialidad, criminalidad, familia? ¿Te puede orientar Diego? Guido, digo. ¿No, Guido? Sí, con mucho gusto. ¿En qué lo ves? ¿En qué lo verías? El tema de la rama del derecho privado, seguramente, muy bien. En mi estudio de lugar, cuando quieras, siempre hay un currito para... Ahí está. Cuando arranque, lo voy a buscar. Bueno, ¿intenciones? Felicita, ¿a qué me opinas de que tu nieta Olivia le enseñe inglés a Seba? Yo no lo puedo creer. Realmente me asombró lo que aquí estamos hablando. Estoy muy enojada con mi hija porque realmente ella le permitió a Olivia de este tipo de cosas, de situaciones. Porque realmente le acabo de decir, estoy enojada, la crió con mucha libertad, como ella está divorciada, le dio más de lo necesario. Olivia se toma algunas cosas que no le corresponden. ¿Alguna licencia que no te gustan a vos? Claro, y bueno, en virtud de eso estuvimos recién, me enojé mucho con las dos porque no es así, están criadas diferente. Y bueno, no, no es así la situación. Y le dio mucha libertad a su mamá, porque como divorciada, vos viste cómo es el tema. A veces se da algunas libertades y entonces, bueno, Olivia, joven, linda, pero con caprichos y bueno, ahí está. Ahí está. Olivia, ¿cómo te sentís en este problema? Estás en el medio. ¿Sus amiga de Sebastián? ¿Le das clases? ¿Te paga Sebastián por las clases? No, no, ellos llegaron al barrio y la verdad que a todos les molestó muchísimo. ¿A vos no? No, a mí no, me parece que son buena gente y tendrían que darse la posibilidad de conocerlos. Ah. Este, ¿le pagás las clases a...? No, no, yo le enseño, me parece que todos... ¿Gratis? ¿Le enseñás gratis? Sí. Sí. ¿Está bien que le enseñes gratis, Felicita? No. ¿Debería cobrar? Sí. A ver qué opina Luis, debería cobrar, debería cobrar Olivia. No hay problema. Yo no hay problema si le enseña mejor a él. Yo le pago, no tengo problema. A mí no me afeite nada. Yo jamás le cobraría. ¡Prueba reveladora! ¡Prueba reveladora! ¡Prueba reveladora! ¡Hay más problemas! ¡Prueba reveladora! ¡Será de Olivia! Olivia, ¿vos trajiste la prueba? No, no, yo no traje nada. Nada que ver. Lorena, ¿vos trajiste la prueba? No. Nada que ver. Felicita, ¿vos trajiste la prueba? Felicita, más que mis quejas, no. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me gustan los titulares de Felicita. ¡Más que mis quejas, no! ¡Muy bien! Es un título para una novela. ¡Sí! ¡Más que mis quejas, no! ¡Acámonos! Yo con usted no hago nada, señor. Usted se va. Yo con usted no haga nada. Usted se va. ¡Mobre! Con ese tono de voz, con esos gritos suyos. ¡Se va, se va, se va! ¡No! ¿Usted trajo la prueba reveladora, Sebastián? No, no, no. Nada que ver. Luis, ¿es suya la prueba reveladora? Nada. ¿Será de la vecina en cuestión que estaba espiando por la ventana? ¡Ah! 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 Vamos a ver la prueba reveladora. Me preocupa, estoy asustada. Así se los digo, por primera vez estoy asustada. ¡Mony, doctor! ¡Ahí va! Olivia, Olivia, Olivia. Esta chica me vuelve loca. Loca. ¡Mony! Por favor. ¿Está bloqueando casa? No la puedo conmigo. ¡Que la toma de barro! Gracias. Gracias. ¡Se la sume la herida! ¿Qué es eso? No sabía nada. ¿Qué es eso? ¡Felicita! ¿Qué es eso, hija? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Este secreto ni yo lo sabía. Tampoco yo. No. No sabía nada. ¡Ay, amor! ¿O es solamente así una relación de amistad con derecho a Rosé? ¿Seba? ¿Hay amor acá? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. ¿Felicita? ¿Qué opinás, Felicita? Felicita, le vas a decir todo lo que opinas de esta relación ahora. A ver si podemos llegar a un acuerdo o no lo aceptás. Esto me sorprende. No te hemos educado para esto. Sí me educara. ¿Cómo es esto? Pero ustedes deberían dejarme ser feliz. Yo ya soy grande y soy feliz de esta manera. Pero no es una persona para vos. No te educamos para ellos. Porque no tienen las mismas costumbres que ustedes. No, no. ¿Cuál es la costumbre? Nuestra educación, respeto, conocimiento. Bueno, ellos tendrán otra educación. ¿Esto lo sabe tu madre, acaso? No. ¿Esto lo sabe mi hija? No. ¿Pero cómo? ¿Ni siquiera tu madre sabe esto? Estoy muy disgustada contigo, Olivia. Realmente deberías entenderme y si me querés deberías dejarme ser feliz de esta manera. Mira, me lo podrías haber comunicado. No lo has hecho. Me parece que siempre fuiste bastante cruel con ellos. No soy cruel. No soy cruel. Soy la vocera de una cantidad de vecinas que, ¿sabés vos bien? ¿En qué barrio te criaste? Y justamente... Te dimos viajes, te dimos estudios, disfrutaste de todo lo nuestro. ¿Y ahora lo ves mal? Me parece que esto es terrible. No, yo no lo veo mal. Veo que deberían dejar a ellos ser felices también en el barrio. ¿Por qué ellos no pueden vivir en nuestro barrio? Porque no tienen el nivel de cultura que tenés vos y que tenés nosotros. ¿Y quién dispone de ese nivel? Educación, respeto, cariño por el otro, buenas costumbres. Me parece que todos tenemos los mismos derechos a vivir donde queramos. ¿Cuándo fue esto? Estoy anonadada. ¿En casa lo hiciste? Un horror. Estoy enormemente disgustada. No, 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 no te dimos tanto para esto. Venga conmigo al lado mío. Olivia, Luis, es un derecho a explicar, a defender a su hijo. Venga conmigo. Luis, háblele. Háblele. Háblele, háblele, por favor. No tengo ningún problema. Es aceptada en casa. Naturalmente, ¿cómo no la va a aceptar? Sí, obvio. Es una nieta de lujo. Bienvenida sea, en la casa somos todos, somos los dos nada más y somos laburantes. Bienvenida sea, y más con mi hijo. Bien. Muy bien, muy bien. Eso respeto que sea usted laburante, pero o trabajador sería la palabra, ¿sí? También, sí. Eso sería lo correcto, trabajador. ¿No le parece? Trabajador. Es un trabajador. Es un trabajador, no laburante. Soy trabajador, es lo mismo. No, es trabajador. Bueno. Lorena, ¿usted acepta la relación de su hija para...? No, de ninguna manera. No la acepta. Olivia, acérquese acá. Lorena, ¿puede bajar al lado de su madre, por favor? Sebastián, usted es tan amable. ¿Puede venir de este lado? Olivia, córrese un poquito por allá, ¿le puedo pedir? Venga acá, al lado de su padre. ¿Quiere convencer a la madre de Olivia, decirle algo a la madre, a Lorena, para ver si le da un permiso, cuáles son sus intenciones para con la chica? Yo, sinceramente, a su hija la quiero y soy un pibe bueno. Y estoy tratando de salir adelante. Así que, por favor, míreme, señora. Voy a tratar de salir adelante, todo por su nieta. Quiero, en serio, poder mimetizarme con todas sus costumbres. Si quiere voy a hacer todas esas cosas. No le gusta al padre Luis lo que está escuchando, se siente herido. ¿Es así, Luis? No, en un momento, no, acepta la relación. No, no, a usted acepta esa relación, se siente herido para con ellas. ¿Usted está herido con ellas? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo vi mirando tan serio para otro lado. No, no, no. No, está bien. Es lo que siente mi hijo y yo acepto la relación. Nada más. Cuando quiera pase por casa, suena. ¿Qué? Suena. ¿Y usted acepta o no acepta? No acepto. No acepto. Lorena, ¿acepta o no acepta? No acepto. Olivia, ¿qué vas a hacer? Que me escuchen a mí. Yo soy feliz. Si ellas me quieren que lo acepten y que me dejen ser feliz de esta manera. No hemos llegado a ningún acuerdo en el show del programa del día de hoy. Le voy a pedir a este grupo que vaya hacia aquel lugar. Le voy a pedir a Olivia y a Felicitas que vayan hacia el lado donde estaban Sebastián. Y Luis, a ver si del otro lado podemos pensar o considerar cómo crecieron y vivieron Luis y su familia. Y de este lado le voy a pedir a ellos si pueden considerar. Suban a la pastilla de al lado a ver si pueden considerar la forma en que Felicitas y Lorena le piden a ustedes que hagan ciertos cambios. No se llegó a ningún acuerdo en el programa de hoy. Esto es el show del problema. A veces se puede, otras veces no se puede.